Y acá continuamos y estamos en nuestro living con el Secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini. Muchas gracias por haber venido, Fede. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que un placer, un placer que estés acá. Gracias por hacerte de un tiempo con toda la responsabilidad y con lo que implica sobre todo gestionar la cultura en una ciudad como Rosario. No hace mucho comenzaste tu gestión, si vienes dentro de la misma gestión de Pablo Javkin, cambian un poco los nombres y seguramente hay nuevas propuestas y nuevos desafíos. Sí, yo tengo un recorrido largo en cultura, ahora hace poquito, 4 o 5 meses, que me toca ser secretario y lo digo siempre, con mucha humildad y con mucho agradecimiento. La verdad que poder trabajar de algo que a uno le gusta, poder gestionar y que esas gestiones muchas veces ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente, uno tiene que sentirse agradecido. Así que más allá de que los días son largos, que los fines de semana se trabaja, siempre con agradecimiento. Ahora, más allá de, por supuesto, del agradecimiento y las propuestas y la gestión, lo que ocurre en la ciudad de Rosario no puede escindirse muchas veces del territorio nacional, donde muchas veces, casi siempre las noticias no son del todo buenas y la cultura siempre termina siendo en la agenda política un lugar que está completamente rezagada y eso se intensificó en este gobierno nacional. ¿Qué análisis podés hacer al respecto? Primero, reconocer que Rosario tiene una tradición. Esa tradición tiene más de 20 años en la ciudad y que hace que Rosario haya sido y sea un faro cultural. Y a veces en esa tradición lo que pasa es que se naturaliza mucho. Nosotros naturalizamos mucho lo que tenemos en Rosario. Yo les puedo asegurar que cuando vamos a otras ciudades, difícilmente te encontrás con un festival como Faro, donde pasan 300 artistas de la ciudad y que sea gratis, difícilmente tengo tres con un tríptico de la infancia o con los museos y el patrimonio que tiene Rosario, con sus escuelas municipales, con sus orquestas de infantos juveniles, con sus programas de ajedrez. Digo, creo que hay que reconocer esa tradición y hay que valorarla. Y sobre todo valorarla para contraponerla a ciertos discursos nacionales. Cuando uno mira las políticas públicas de Rosario en relación a la cultura, vos te das cuenta de la importancia que tiene la cultura y la capacidad que tiene la cultura para transformar la vida de la gente y para transformar la vida de los jóvenes y de las jóvenes en toda la ciudad. Nuestra orquesta de infantos juveniles le ponen un violín a un chico en pleno ludueña, en sus manos. Hemos descentralizado la escuela de danza, que tiene 99 años. Tenemos un circuito intervarial de teatro, que el otro día cuando estábamos en el teatro, nos contaba una asistente, a mí me dio 20 años más de vida esto. La cultura da eso, genera una expectativa de vida y genera un deseo, por lo cual hace que el Estado tenga la obligación de invertir. Y cualquier discurso contrario a eso, me parece que es un discurso que está totalmente equivocado. Ahora, si bien hubo muchas cosas que se hicieron, queda mucho más. Siempre en materia de cultura, siempre queda mucho por hacer. Bueno, Rosario, más que nada acá en Rosario, es una ciudad con una gran cantera de talento y de potencial en materia audiovisual, con los costos que tiene hoy producir en materia de cine, que son costos elevadísimos. También el teatro, el teatro independiente que busca un lugar, más allá del reconocimiento, busca lugares y salas y espacios para poder manifestarse. Hoy en día, con el cierre del Instituto Nacional de Teatro, que eso es a nivel nacional, ni hablar del Inca, ¿qué apoyo va a dar y qué apoyo va a brindar la Municipalidad de Rosario? Bueno, nosotros tenemos un apoyo permanente. Esta semana, la semana pasada, estoy perdido con los días, hicimos entrega de nuestro acompañamiento a bibliotecas populares. La semana que viene vamos a hacer entrega de nuestro acompañamiento a infraestructura cultural, a proyectos audiovisuales y a coproducción de festivales. Y además, la verdad que la Secretaría de Cultura es una secretaría de puerta abierta. Cualquier músico o música de la ciudad puede tocar en alguno de nuestros lugares, exhibir en alguno de nuestros espacios también. Es una secretaría que está muy presente, tiene más de 40 instituciones, el Galpón de la Música, la Casa del Tango. En este momento estamos viviendo un Metropolitano del Tango que recuperamos después de cuatro años, hay más de 100 artistas de la ciudad trabajando con toda esa entrada libre y gratuita y con una programación de 15 días. Y a medida que voy hablando, voy recordando. Es tan grande la agenda de cultura que a veces uno mismo le pierde el registro. Pero también, por supuesto, que falta. La verdad que la provincia carece de una ley audiovisual. El cine y la industria audiovisual requieren de una ley que te permita ponerte en igualdad de condiciones para competir con ciudades como Mendoza, ciudades como Córdoba o Montevideo, que haya revolución de lo que se invierte. La industria audiovisual genera millones de pesos cada vez que se instala en la ciudad. Ya demostramos que tenemos la capacidad de que se firme en Rosario, pero faltan incentivos, falta una ley provincial. Nosotros acompañamos la redacción de la ley. Falta una ordenanza de nocturnidad en la ciudad también. No puede ser que haya tan pocos espacios como hay. Sé que el Consejo lo está tratando. El Intendente ha mostrado voluntad también de que se apruebe. Pero digo, hay mucho que se hace, hay mucho que se hace bien, pero lo que uno no puede negar es lo que falta y trabajar en relación a lo que falta. Nosotros venimos hoy de firmar un compromiso con muchas asociaciones intermedias de la ciudad con un programa que se llama Museos Más Abiertos. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tener la puerta abierta a los museos no hace que la gente ingrese. Hoy implica que nos conectemos de otra manera, que los busquemos, que se apropien de lo que les pertenece, que es su patrimonio. Y uno a veces está en un lugar y vos decís, ¿cuánto hacemos al Castanino? Diez años. Y hoy el Castanino tiene una muestra a nivel internacional. Digo, los grabados de Goya están en solo dos museos del mundo. Nosotros tenemos en este momento los grabados de Goya exhibidos en el Castanino. Y en eso también es fundamental el rol de ustedes que nos ayuden a difundirlo. Hay mucho en la ciudad, hay que valorarlo, hay que defenderlo y hay que trabajar por lo que falta, que también es cierto que faltan cosas. Y sobre todo es importante popularizar la cultura. Por ejemplo, vos brindabas el ejemplo de Castanino o de los museos para desmitificar esa cuestión del arte o los museos desde los cenáculos aristocráticos del arte y que tenga acceso toda la gente y toda la comunidad de la ciudad de Rosario para poder acceder. Sí, también a veces esa es una construcción que muchos sectores de la cultura la propician. Hay que romper con esa cuestión de la cultura desde algún lugar iluminado en el cual pocos pueden acceder. Esa es la cuestión más limitante de la cultura. Y es cierto que muchas veces lo propician algunos sectores a eso. Digo, los museos para pocos, el teatro para pocos o un cine para pocos. Eso es la mayor transformación que tenemos que hacer y la mayor obligación que tiene el Estado municipal es abrir sus puertas a cada vez a más vecinos y vecinas y sobre todo a aquellos que no llegamos. Y en eso hay que ir, hay que conectar y si es necesario hay que traerlos. Porque el que ingrese una vez al museo y nosotros tenemos y generemos una buena experiencia va a volver, va a volver con su familia, va a volver con sus amigos. Entonces necesitamos reconectar muchas de nuestras instituciones culturales con la gran mayoría de la ciudad. Ahora, una de las propuestas más novedosas en estos últimos años yo recuerdo que Dante Taparelli, anterior secretario de Cultura al que está sucediendo en su cargo decía, hablaba de la celebración de la gente en la calle la gente ocupando las calles y que eso era la cultura, una gran demostración de la cultura en la ciudad de Rosario. Como una de las propuestas más novedosas entre todo lo que hay en la noche de peatonales ¿Qué más están carañando? ¿Qué más están pergeneando? De lo que se pueda contar, por supuesto como para intensificar y expandir esta propuesta u otro tipo de propuestas también. En primer lugar venimos con una experiencia en el verano que fue el Festival Faro también, un festival de entrada libre y gratuita con una altísima calidad de producción donde pasaron más de 60.000 rosarinos y rosarina le dimos a la ciudad y el Festival Patria Mía, un festival de folclor tenemos muchas de esas instancias que generan el encuentro y generan la circulación nos pasó hace un par de semanas atrás con la noche de los teatros independientes vamos a seguir haciendo noche de peatonales tenemos por delante la celebración del día de la bandera cada uno de los encuentros que nosotros propiciamos generan eso, generan ciudadanía y muestran la mejor cara de la ciudad en estos eventos que nosotros tenemos yo les puedo asegurar que no hay ningún tipo de inconveniente porque cuando nos acompañamos cuando ocupamos el espacio público es cuando sale la mejor cara de esta ciudad que tiene noticias malas como vemos todos pero que a veces nos olvidamos de contar las buenas que son muchas y es de cultura y en eso tengo la suerte yo como secretario que me toca contar muchas buenas noticias ahora el 17 y el 18 de mayo vamos a tener noche de los museos de nuevo vamos a tener noche de las ideas con charlas digo hay mucho de la circulación de nuestros espacios que nos permite mostrar la mejor cara de la ciudad y la noche de las librerías también la noche de las librerías que funcionó muy bien vamos a estar la semana que viene lanzando la semana del cine nacional con promociones también digo de entradas con un costo mucho más accesible donde va a participar el cine del centro Hoyt, Showcase, el cine monumental digo muchas de esas actividades con la cultura como un aliado estratégico en el desarrollo de la ciudad y trabajando también con los cines con las librerías digo con distintos sectores vamos a tener un gran outlet en agosto con muchas marcas de la ciudad digo hay muchas asociaciones que estamos haciendo que permiten la circulación de gente que permiten que mucha gente vuelva a la cultura digo nos pasó con la noche de los teatros digo para muchos era volver y para muchos era la primera vez digo a veces uno naturaliza yo te decía hace un rato a mi me pasa a veces con los shows que ya me cuesta ir porque voy tanto bueno pero lo que yo hago muy seguido quizá hay gente que dejó de hacerlo hace mucho tiempo y hay que volver porque nada más lindo que lo que te genera la cultura cuando la noche de teatro yo me pasó muy parecido a pandemia había una necesidad de la gente de una angustia contenida de se abría el telón no sabían lo que iba a pasar y ya estaban aplaudiendo y eso marca un camino a seguir digo en este momento de mucha incertidumbre de mucha angustia sin ninguna duda la cultura es la herramienta para que todo eso se descomprima de la mejor manera vamos Nadia Malevi la concejala está trabajando también ya que mencionaba la noche de los teatros para visibilizar mucho más las salas independientes más allá de los teatros que tienen otra visibilidad como el Broadway o como las tengo en la ciudad de Rosario para producir también mayor visibilidad y a propósito de esto de lo que queda por construir ¿cuáles son los mayores desafíos que vos encontrás en la cultura de Rosario o para la cultura de Rosario? el mayor desafío es que cada una de nuestras instituciones funcione al máximo que cada metro cuadrado de cultura es un metro cuadrado recorrido por un vecino o por un vecina de la ciudad tenemos transformaciones espaciales que van a ser muy importantes en la proyección de la ciudad como nuestro centro cultural Fontana Rosa como nuestro complejo astronómico queremos ampliar la isla de los inventos hacia un parque cultural vamos a estar inaugurando el 17 de mayo el centro cultural Casa de Cultura Alvear en el distrito sudoeste hay muchos proyectos a veces hay más proyectos que tiempo y eso la verdad que a uno lo tranquiliza y también hay muchos equipos que agradezco la Secretaría de Cultura muy comprometidos con lo público y eso también te tranquiliza y te da garantías pero yo te digo a medida que voy hablando voy recordando cosas ni siquiera lo tengo lo tengo punteado pero vamos a inaugurar un centro cultural en pleno distrito sudoeste recuperando un espacio y poniendo un centro cultural de la mejor calidad posible en un lugar que lo necesita mucho y eso hay que ampliarlo y llevarlo cada vez más a los lugares queremos transformar los distritos municipales que hoy por motivos naturales muchos de esos trámites los resolvemos en el celular en espacios de cultura así que hay muchos proyectos y demás después tenemos festivales anunciamos la Feria del Libro la semana pasada en Buenos Aires que lo vamos a hacer junto con el Ministerio de Cultura Provincial la verdad que hay muchos proyectos hay muchos proyectos y hay muchísimos trabajos y hablando tal vez de otro tema que está relacionado directamente con la cultura pero tiene que ver también con alguna cuestión de infraestructura y hablando de otro tipo de eventos por ejemplo de artistas que vienen de afuera estábamos hablando de Abel Pinto que estuvo plantando árboles con el intendente hizo tres funciones de Metropolitano hablando de divididos por ejemplo si bien el anfiteatro municipal es un recinto donde hay muchísimos artistas muchas veces se ha cuestionado Rosario o se ha preguntado la ciudad de Rosario cuando tenía que ir por ejemplo hasta el autódromo para ver recitales como los de Ricky Martin Sabinas, Rad, Abel que ha tocado en el 2022 ¿por qué en Rosario no hay un lugar o un recinto como ser el Movistar Arena que hay en Buenos Aires? ¿por qué no hay un lugar así en Rosario? por ejemplo ¿se han planteado eso? lo vamos a tener y si todo va bien lo vamos a tener este año así que ahí vamos que esperemos los anuncios que se dan es una inversión de un grupo privado en un espacio concesionado por la municipalidad una inversión muy importante también con un mailing como que no es en este caso Movistar Arena pero que va a ser una arena en otra escala en otra escala va a tener cuatro mil cuatro mil y pico de butacas donde se va a poder realizar eventos eventos musicales eventos deportivos y también todo hemos visto en la noticia y la voluntad del gobernador de que Rosario tenga el puerto de la música por lo cual hay proyectos y faltan lugares yo creo que los lugares que faltan son de una escala más pequeña de los lugares para que los músicos los artistas que están iniciando puedan encontrarse con su público y en eso es fundamental que podamos este año aprobar la ordenanza de nocturnidad que es una ciudad que tiene una normativa un poco desactualizada en relación a eso y por supuesto a medida que vayan sucediendo los proyectos y se vayan aprobando las ordenanzas y haya más novedades por supuesto que vos y todo tu equipo son bienvenidos acá en el programa acá en Somos ECO más que bienvenidos por eso te agradecemos tu tiempo y te agradecemos que hayas venido acá gracias a ustedes por ayudarnos a difundir por supuesto que sí muchísimas gracias y a disposición siempre a este espacio nos vamos a una brevísima brevísima pausa habiendo escuchado al Secretario de Cultura de la Ciudad de Rosario brevísima pausa y continuamos con muchísimo más aquí en el programa